Sois un valiente soldado y se ve que procedéis de buena familia Pero sois perezoso, disoluto y sin principios Habéis dado mal ejemplo a los hombres Y con todo vuestro talento y valor pronóstico que acabaréis mal La mejor fotografía Barry Lyndon Siempre es algo guapo Barney Simpson Ellos Telecinco, Pan y Circo No me llames Dios, yo sí existo O el apocalipto, la Imel Gibson Yo el apocalipsis les extingo Si el amor es ciego, yo soy bizco Mis líneas siempre ganan, grita bingo No soy Tupac, soy tu padre Con esta frase este tema ya es un banger Dices que haces arte, debes ser filósofo Porque tus temas pa' mí son descartes A ti te pillan medio, a mí ni media El cuerpo del delito es el de policía Escuchan esto y entran en la Wikipedia A ver si pillan esas barras con las que su ídolo ni soñaría No llenas una sala, ni con aforo COVID Siempre rindo y no me rindo, lo aprendí de COVID Cansado, con la lengua afuera como un roli Pero en la casa en la que vivo la ha pagado mi boli Soy el padrino, Watchmen, Breaking Bad, Michael Jordan Maradona, Federer, pero en el rap Ese genio que aparece cada diez años o más Que no valora suficiente hasta que lo deja o se va Llámame a la Mur, esta es mi V de vendetta Tengo un plan A, un plan B y un plan Z Porque yo tengo la combi completa Barras, flow y buenas letras A ese facha le deseo que su hija salga con un mena Y le meta mano a su nena mientras le sonríe la cena Y un hijo gay con un novio negro Con el rabo del tamaño del desierto de Monegros La mejor fotografía, Barry Lyndon Siempre salgo guapo, Barney Stinson Ellos, Telecinco, Pan y Circo No me llames Dios, yo sí existo Tú el apocalipto, la Imel Gibson Yo el apocalipsis les extingo Si el amor es ciego, yo soy bizco Mis líneas siempre ganan, grita bingo No me hace falta el OCB, me lío el CBD Con el ABC, hazme un RT Soy la NBA, tú eres la CB No vales pana como un NFT Reconozco mi mascarilla porque huele a pity Reconozco a mi pandilla porque me traen whisky Me conozco a esas putillas porque van de kinky Y cuando me ven tiran millas Listen, esto es una lesson Loser, con más anillos en los dedos que Bill Russell Pussy, esto se pega como un virus Solo te doy mi número si vas a hacerme bizum Yo que hace años no hacía ni caso Pasaba el día pintando sin ser Picasso Ahora con más de 30 se me fue el tipazo Pero tengo a tu amicite intentando seguir mis pasos Llevo un ciego del 15, con un whisky de 15 Tus fans y tu novia groupie tienen 15 Dicen que mis barras son demasiado rebuscadas Pero si yo no las hago así me parecen malas La escena es un cien pies humano No me hace falta ni explicar la frase hermano No soy Nino pero cuando escupo dicen bravo, bravo Me he vuelto a sacar el nabo La mejor fotografía Barry Lyndon Siempre salgo guapo Barney Stinson Ellos Telecinco, Pan y Circo No me llames Dios, yo si existo Yo el apocalipto, la Imel Gibson Yo el apocalipsis les extingo Si el amor es ciego yo soy bizco Mis líneas siempre ganan, grita bingo No me llames Dios, yo si existo